El Ayuntamiento de Medina del Campo informa, medidas frente al coronavirus, aplazamiento del pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica hasta el próximo 5 de mayo, facilidades para la tramitación de facturas y pagos a proveedores, tramitación vía e-mail a través del enlace intervención arroba a hito guión medio medinadelcampo.es Tramitación punto general de facturas electrónicas Teléfono de atención de 9 a 14 horas 667-688-236 Es un mensaje del Ayuntamiento de Medina del Campo